Ecopetrol y 17 asociaciones de pescadores acordaron desarrollar de manera conjunta acciones para mitigar y restaurar los ecosistemas hídricos afectados por el derrame de crudo en la Lizama. Acordamos las reglas del juego de nuestras relaciones, la manera como los pescadores nos van a ayudar de manera solidaria a restaurar los impactos causados por el derrame de petróleo, la manera como ellos se van a vincular laboralmente a esto, como vamos a trabajar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Fue una reunión sincera, productiva, en la que aclaramos muchas dudas e informamos bien sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para dónde vamos. Y les informamos que nosotros, que pueden tener tranquilidad y confianza en que nosotros vamos a dejar ese ecosistema en iguales o en mejores condiciones de las que estaban antes. Yulia Andrea Mora González, representante legal de la Asociación de Pescadores de El Pedral, manifestó que ya empezaron las labores de mitigación. Esperamos que las otras asociaciones también empiecen a adoptarlo, las que empiezan ya a trabajar también en este proceso, porque no somos solo nosotros, son muchas otras asociaciones que también han dicho, bueno, queremos ir de la mano con Ecopetrol. Lo positivo es que podemos volver la crisis una oportunidad. Así que, aunque sí, es muy caótico, es muy triste para nosotros, no lo podemos negar, pero también sabemos que no nos podemos quedar pensando en lo que pasó, sino que es momento de proponer para avanzar. A la fecha, 120 pescadores han sido vinculados para realizar las labores de limpieza de las corrientes y riberas afectadas.